La distribuidora farmacéutica Cofares presenta Sabina, que es una nueva línea de hermocosmética anti-edad y para conocer un poco más en profundidad de esta nueva gama tenemos a la Product Manager de cosmética de Cofares, que es Cristina Batres. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, para empezar un poco, para situar a los espectadores, Sabina se integra dentro de lo que es una línea más amplia de Cofares, que es Farline. Sí, Farline es la marca de la farmacia. Ya sabes que pertenece al grupo Cofares. El grupo Cofares está mayoritariamente compuesto por capital farmacéutico y es la empresa líder en España de distribución de medicamentos y productos sanitarios a las farmacias. Tiene como más de 12.000 puntos de venta. ¿Y por qué está puesta por Sabina? ¿Por una línea de hermocosmética anti-edad? Pues la verdad que el sector de la cosmética es un sector bastante rentable en España. Aparte, hace poco la consultora Nissel da unos datos y muestra que España es, dentro de la Unión Europea, el país que más porcentaje consume de dinero en productos de salud y belleza. Aparte, un dato bastante importante es que el 70% de las consumidoras se decantan por cosmética de farmacia, en lugar de por la de lujo, que creen en criticar los precios altos, que no están justificados con la calidad. Y luego, aparte, se muestran reticentes a utilizar cremas faciales o contornos de ojos de marcas low cost. Luego, aparte, nosotros lo que hemos hecho ha sido con Sabina, que creemos que es algo muy importante, combinar el glamour y la tecnología de las marcas de lujo y de alta cosmética, y lo hemos avalado con los laboratorios farmacéuticos, la confianza que te dan, la seguridad y los estudios que lo avalan. Y luego, aparte, lo hemos posicionado en un precio asequible con la economía ahora, la situación que vivimos económicamente. Bueno, el sector de la farmacia en general ha sufrido muchos recortes en los últimos meses. Entonces, no sé si este nuevo lanzamiento corresponde también a diversificar un poco lo que es el mercado, o sea, Cofares, por ejemplo. Bueno, yo creo que actualmente es fundamental ejecutar y diseñar, no solo diseñar unas estrategias innovadoras, sino ejecutarlas y que aporten valor añadido al cliente. Entonces, normalmente estamos continuamente innovando, buscando nichos de mercado, buscando innovaciones, y luego, aparte, con Sabina, con este nuevo lanzamiento de esta marca, lo que buscamos es una cosmética que se note, una cosmética que la persona que utilice nuestros productos no solo note una piel hidratada o limpia, sino que note una piel globalmente que está muchísimo mejor en cuanto a la salud de la piel. ¿Y cuándo empezó a surgir este proyecto de Sabina? Pues la verdad que el proyecto este ya llevamos trabajando bastantes años. Vio la luz en 2011, a finales del 2011, y la verdad que estamos bastante contentos con la aceptación, estamos yendo bastante deprisa, es que la gente le encanta, y estamos actualmente en 600 puntos de venta. Aparte, la ventaja que nos da pertenecer al grupo Cofares es que cualquier farmacia puede acceder a tener la crema, es decir, si va una consumidora y no estuviera la crema, puede pedirla y en unas horas la tiene la farmacia. Entonces, creemos que esa es una ventaja insuperable. Y como curiosidad, un poco, ¿por qué este nombre de Sabina? Pues a ver, el nombre de Sabina es de los árboles más famosos del mundo por su belleza. De hecho, forma parte de algunos de los paisajes más bonitos, como puede ser, por ejemplo, en Formentera, las Sabinas Centenarias. Y luego, aparte, es bastante curiosa porque tiene una forma doblada, que le das a singular belleza, que muestra un poco cómo se va adaptando a los cambios climatológicos, a la sal, a los cambios de temperatura. Y es un poco cómo hace la mujer urbana de hoy en día, que se va adaptando a los cambios de que ahora tiene más trabajo, picos de trabajo, estrés, viajes, cambios de temperatura o a lo mejor compaginar, por ejemplo, como se podría decir, la vida laboral, la vida familiar. Entonces, es la capacidad de adaptación que tenemos. No sé, ¿a qué público, si os dirigís a un público objetivo así muy concreto? Sí, la verdad que el público objetivo de Sabina es un target bastante amplio, va desde los 30, 35 a los 60 años. ¿Y cuáles son los productos que lanzáis ahora como novedad? Vale, la gama de Sabina, la verdad que es una gama muy corta, siente productos, muy fáciles de utilizar y muy fáciles de reconocer, porque lo tenemos dividido, te los voy a enseñar simplemente para que los veas, en tonos. Entonces, tenemos tres categorías de productos. Tendríamos en tonos azules la limpieza, que es un gel dermolimpiador suable, sin alcohol y sin jabón, no deja la sensación de tirantez. Un tónico, un tónico calmante, también lleva extracto de manzana. Luego tendríamos en tonos morados los cuidados que llamamos básicos de hidratación, que es una crema con color y factor de protección 20, que no es muy normal dentro del mercado. Una crema nutritiva de noche y un contorno de ojos y labios. Es todo de fabricación española, 100%, y está todo, aparte de puesto en español, en inglés. Hemos puesto muy visualmente lo que es, lo que hace, y luego símbolos para poder diferenciarlos fácilmente a la farmacia. Incluso el consumidor final, que pueda luego recordar en casa para qué se utiliza, que muchas veces vas a la farmacia, te aconsejan a cualquier sitio y luego pierdes un poco, no te acuerdas realmente para qué era. Y luego en tonos bronces tenemos una crema antiarrugas oil free y un serum con gran cantidad de principios activos. Es algo muy importante. Y están todos como un poco dirigidos a mujeres, aunque yo he leído que también lo pueden utilizar los hombres. Entonces no sé si en un futuro puede haber la línea de hombre. Sí, la verdad que estamos trabajando en ello. Se quiere ir sorprendiendo al público con nuevos lanzamientos. Y sí que hemos valorado la posibilidad, y de hecho se está trabajando, de sacar una línea exclusiva de hombre. Pero bien es cierto que los hombres tienen piel y también se tienen que cuidar, y nuestras cremas de sabina, las que tenemos actualmente, se pueden utilizar. Como anécdota, el serum y la crema oil free, que no es nada grasienta, les encanta. Y la suelen utilizar. Mucha gente, a lo mejor le cuesta más comprarla, pero se la quita a su novia o a su mujer. Y respecto a los envases, que son algo vanguardistas, ¿nos podrías explicar un poco? A ver, los envases, he abierto aquí una crema para que podáis ver. Voy a abrir también el serum. Son envases a la última. Se llaman herles, que lo que tienen es que no dejan que entre el aire. Al no dejar que entre el aire, la crema se conserva muchísimo mejor. Y entonces se minimiza el uso de conservantes. Luego, al ser tubos, son unos envases mucho más higiénicos, ya que van destinados a la farmacia. He sacado este morado también porque justo los morados se van retractando. ¿Qué quiere decir? Que a medida que tú vas usando el producto, tienen dosificador, se va aplastando. Entonces, lo que permite es utilizar el 100% del tubo, que muchas veces hay gente que le gusta cortar para aprovechar. Pues este se va aplastando y puedes utilizar el máximo del producto. ¿Y solo es de venta exclusiva en farmacias? Exclusivamente Canal Farmacia. Vale, entonces estáis así ilusionados con esta nueva presentación, imagino. ¿Y qué esperáis por parte del público, qué respuesta de los usuarios? Pues la verdad que primero, ilusionada total, esto es como casi dar a luz. Y la verdad que está costando un montón, ha costado mucho dar a luz, ¿no? Pero ahora estamos, la verdad, encantados. La respuesta por parte del público es muy satisfactoria. Sobre todo por eso que la gente te dice, oye, que es que lo noto. Que la crema la noto, me noto la piel. Y eso para nosotros nos llena de orgullo. Y luego, aparte, lo que es el farmacéutico, el farmacéutico está poniendo su cara. Entonces, si no confía en la crema, es imposible. Entonces, claro, lo hemos avalado todo. Hemos ido a los mejores fabricantes y formuladores para que la crema sea de calidad máxima. Sí que es verdad que el precio lo hemos ajustado muchísimo porque es la marca de la farmacia. Pero la calidad es suprema. Entonces, estamos muy contentos, la verdad. Vale. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Cristina. A ti también. Y nos vemos en el próximo Cara a Cara de PR Salud. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.